Déjenme las imágenes, doña Aura, por favor, porque este se trata, el caldero político se trata de Hernán Gómez Niño. Ese estaba cantado como el candidato del Centro Democrático, muy uribista, mira, ahí está en la foto con el expresidente Álvaro Uribe, ahora con el actual presidente Iván Duque, el hombre ahí ya fue candidato, no le fue mal, a la mano al pecho, al corazón, corazón grande, mano tendida, bueno, yo no sé, bueno, y las fotos todas con ellos ahí, déjenme esa foto ahí, déjenmela ahí antes de que me presente la siguiente foto, Aura, ahí, esa foto, por ejemplo, mire, Uribe haciéndose una selfie y él se arrima al lado como para quedar en todas las fotos, porque yo no sé por qué los candidatos uribistas no ganan, o no sé si es que ellos no conciben la publicidad o su imagen, si no es al lado, detrás de Uribe. Uribe es el mito, Uribe es el imán, y el hecho de que lo vean cerca a Uribe, quien se toma la foto del lado de Uribe cree que los demás lo van a asociar ahí, y por simple analogía, por simple... Bueno, yo recuerdo aquí uno, perdón, Hernán, que le interrumpa, yo recuerdo aquí uno que fue candidato al Consejo hace muchos años, por allá, sobre el año 2002, y él ya tal vez veía ese fenómeno de Uribe, y de Uribe, y se tomó una foto con Uribe, y nunca fue ni concejal ni nada, lo que pasa es que en ese tiempo Uribe registraba el 0.2% en la secuestra, era el presidente de la Junta de Excepcional del Guarratara, ¿cómo se llama? Omar Castro. Omar Castro, y siempre sacaba su foto con Uribe. Yo sí pienso que tener uno la necesidad de figurar con otra persona, o sea, es autoanularse, o sea, yo tengo mis propias ideas de pensamientos. ¿Qué es el marketing en ese caso, don Abier? No, eso es un elemento adicional. ¿Es un plus? Depende del contexto, depende de donde se mueva, por ejemplo, porque de hecho le ha funcionado, el mito Uribe ha funcionado en algunas zonas, le funcionó a Duque, le funcionó a Oscar Iván, Zuluaga hace tiempo, por pequeñas diferencias, o sea, que funciona para hay que saberlo manejar. Bueno, pues bien, entonces el tema es que Hernán Gómez ya estaba cantado como el candidato, es más, en estos días que vino el expresidente Álvaro Uribe como a poner en orden la casa, allá estuvo Juan Guillermo Zuluaga también pidiendo el aval, entonces el aval del Centro Democrático lo está pidiendo, además de Hernán Gómez, entonces apareció Juan Guillermo Zuluaga, apareció uno que fue director de la DIAN, Javier Gantiva Molenda, bueno, varios precandidatos del Centro Democrático, ¿cierto? Pero cualquiera pensaría que Hernán Gómez ha fungido como el líder del partido. Dos veces candidato. Claro, dos veces candidato. Uribeista reconocido. Perfecto, perfecto. Pero ayer apareció algo y es que hay un señor que se llama Gustavo Rugeles, él es uno de esos tuiteros apasionados uribistas, es director de un medio, también es famoso, no precisamente por ser uribista, don Gustavo Rugeles, y ayer en su cuenta de Twitter, que ya nos va a aparecer ahí la imagen, él publicó un mensaje de Twitter, ese es el mensaje de Twitter, dice, dato, me atapela, dato, Gustavo Rugeles, Comité de Ética del Centro Democrático estudia, denuncia contra precandidato a la gobernación del Meta, Hernán Gómez, existen grabaciones en las que se le escucha hablar de comisiones a cambio de contratos, el expresidente Álvaro Uribe pidió expediente, dice candidatura fallida, inviable, inviable es el término, candidatura inviable, entonces uno dice, ¿qué pasó? pero si es del Centro Democrático, porque este señor es reconocido tuitero uribista, y le está disparando, es lo que yo llamo fuego amigo, desde la misma trinchera le están disparando a Hernán Gómez, ¿qué será? O sea, porque de una vez lo sacó del juego, según Gustavo Rugeles, es una candidatura inviable, no le deberían dar el avance. Son fraccionamientos normales en los partidos, también cuando el actual presidente Iván Duque iniciaba, pues también había un ala como de Zuluaga y un ala de Duque, incluso ahora hay ciertos grupos que dicen, no, yo soy es uribista, yo no soy duquista, aún hay fraccionamiento dentro de los altos niveles del partido, Sí, es que cuando un partido político como el Centro Democrático tiene esa circunstancia, que hay un líder, un mito como es Álvaro Uribe, todos están a la espera de qué dice el guiño. ¿Qué dice, no? El guiño. El guiño, exactamente. Entonces, él es quien define, y las personas que están abajo piensan es darse codo. ¿Cómo se apagó? ¿Cómo quedan en la foto? ¿Cómo quedan en la foto? ¿Cómo se generan esa decisión? El de arriba lo vea mejor posicionado. Entonces, de alguna forma el Centro Democrático se ha caracterizado por eso. Si ustedes miran, revisamos las elecciones anteriores en las cuales tuve la oportunidad de estar en el mismo Centro Democrático, sucedió algo parecido. Internamente había tanta diferencia, tanta distancia, que era imposible trabajar en unidad de partido. Porque cada uno tenía sus propios intereses. Aquí lo que estamos dando en el Centro Democrático es su naturaleza. Sí, señor. Por naturaleza son... Sí. ¿Cómo se llama? Como que se dan muy duro. No hay propiamente la solidaridad. Y todo lo que buscan es al final es que el patrón, el jefe, el jefe máximo es el que diga. O sea, estar bien con el patrón. Y por eso en el Twitter es que dice, expresidente ya pidió el expediente. O sea, como si es un proceso, porque no se quiera dice ni fiscalía ni nada. Dice, presidente Álvaro Uribe solicitó expediente para... Y pidió revisar caso. Caso. Y pidió revisar el caso. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, como quien dice, ya está en el ojo del patrón. Claro. Entonces, se cayó con el patrón, cayéndose con el patrón, se cayó. Sí, se cayó el... O sea, que aquí quedaría en entredicho casi que la candidatura. Lo que uno podría colegir, concluir, es que esa candidatura empezó a tambalear. Mire, y ese tuit ha tenido varias repercusiones. Por ejemplo, ha sido repetido más de 500 veces. Sí. Ya tiene gusta. Y hay personas, como por ejemplo, Claudia Ladino, ¿cierto? Sí. Que dice, en respuesta al Twitter, dice, le están haciendo el feo a Hernández de adentro una buena excusa para irse con JGZ. ¿Quién es JGZ? A Juan Guillermo Zulwai. Juan Guillermo Zulwai. Es que uno si lo analiza desde otro punto de vista, uno podría decir, le están haciendo el favor a alguien. Esa es una buena lectura. Le están haciendo un favor a alguien. Le están dando cobernan para subir a alguien más. Hay otra respuesta de Luis Carlos, por ejemplo, dice, hay que estudiar bien las hojas de vida y no dar papaya, ya que la izquierda busca cómo desestabilizar al centro democrático. Pero pensar que Gustavo Rugele le va a hacer un favor a la izquierda, yo sí creo, si no que lo diga la esposa, la novia de Gustavo Rugele. Eso son luchas internas dentro del mismo partido que sucede. Pues igual a mí no debía preocuparme porque yo con claridad no le voto a un candidato de ese partido. No, diga, no, de esa agua no beberé.